Así es, mira, ahí vemos a Faustino, Faustino, corta, 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 corta. Es que él es una persona de su trabajo y lo demuestra con esa motosierra. Muy buenas tardes, Faustino. Buenas tardes. Antes hemos visto en ese almacén, tiene cuatro como este, ahí hemos visto 75 toneladas de leña de roble como esta apilada. Y aquí vemos que estamos preparando también estos troncos para empezar ya a repartirlos. Sí, este año espero que tenga una buena previsión la venta, ya que el gasoil y la luz están muy altos. Es una, es yo creo lo mejor la leña, sí. Ha sido una oportunidad de negocio esta, sin mirarlo, sin pensarlo. Sí, pasa que al principio de la temporada no hizo frío, hemos tenido unas altas temperaturas hasta la semana pasada. Dice Faustino que incluso la gente que entiende, por decirlo así, empieza a comprar la leña ya en agosto. Sí, incluso, te voy a decir un poco antes, finales de julio. Fíjate. Sí. Para tenerla ya en casa para cuando llegue el frío, ¿verdad? Claro, hacen acopio y la almacena hasta diciembre, enero, para quemar. Luego ya, a partir de ahí, según van necesitando, pues me vuelven a pedir. Esa que hemos visto que estabas cortando con la motosierra, todavía está verde, pero esta ya está lista y preparada, ¿verdad?, para ir a cualquier chimenea, a cualquier brasero. Sí, esta es de encina y este año he incorporado la leña de encina porque la gente me la demandaba. Perdona, Juan Pedro, dime. Que os veáis bastante abrigados y eso que estáis con actividad y se entra bastante en calor al cortar la leña. ¿Qué temperatura hay a esta hora de la tarde? Sí, sí. Estaremos a unos 10 grados, que ya para estas fechas ya la verdad que se nota. Sobre todo la sensación térmica es menor por el aire que corre aquí en la sierra. Amigo. Sí que es cierto que se ha notado un descenso de estas temperaturas a lo largo de la jornada, bastante importante. Por eso decíamos al principio de esta conexión que ya en muchos puntos de Extremadura, lo que apetece es a estas horas, cuando ya cae el sol, llegar a casa y ponerse al braserito. Mucha demanda, ¿verdad, Faustino? Sí, mucha demanda y pues no doy abasto, nada más sacando venga leña a todas las casas porque como ha llegado el frío de golpe, pues para calentarse. Y ahora, después de cortar la leña, pues es lo que apetece, ir a casa a calentarte a la lumbra. En lo que apetece, hay muchas, pero como la de encina de Darroble, ninguna. Ninguna. Se están catalogadas como una madera dura y es súper especial el calor que te da. Oye, ¿y de dónde sacáis esta madera? Pues la madera esta de encina viene de Villar del Pedroso, un pueblo de Extremadura, y la de leña de roble por aquí, por la zona de mi pueblo. Son permisos para explotar estos árboles. Sí, los robles estos pues tienen su permiso y las encinas son encinas secas que también pues tiene el permiso. Una alternativa buenísima, tal y como está ahora el precio de la luz, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor en vez de ponerle el radiador, el braserito de toda la vida, ¿verdad? Sí, el brasero y eso, pues la buena leña, como estos troncos que tenemos de roble, dan un calor especial y una buena llama. David, pásame el porro. El porro, no lo penséis mal, el porro no penséis mal. El porro es esta herramienta, no penséis mal, el porro es esta herramienta. Antes me han explicado cómo cortarlo. No sé, voy a ser capaz. Bueno, Faustino, sujetame, venga, tengo la herramienta. A ver, venga, vamos a dar. Mira, mira, mira. Manu, un leñador, atención, ¿eh? Hay peligro ahí. Madre mía. Mira, lo he partido. ¿Qué ha hecho? No, eso es trampa, eso es trampa. Venga, mira, mira. Ha hecho trampa. No, ¿has visto? Manu, una pregunta. La tercera, la tercera y la última, venga. Ni le doy, ni le doy. Esto es muy complicado, esto es muy complicado, Faustino. A ver, que lo haga él. Yo necesito tanta práctica como tú, porque ¿tú cuántos años llevas haciendo ese trabajo? Pues llevo como tres o cuatro años, pero si se me resiste al porro, le doy con la motosierra. Él sabe, mira, dale con el porro ahí. Toma ya. Imaginaos que he sido yo y ya está, todo arreglado. Vaya mano, vaya mano. Venga, ponle otro, ponle otro. Ponle otro, venga ahí, venga, otro. El porro más grande lo suelo hacer cuatro, Carlos. Venga. Ahí estamos. Pero bueno. Que puede entrar en un casé, en una estufa, perfectamente. Qué facilidad. En caso de que fuera una chimenea, se usan trocos más grandes y se llevan enteros. ¿Has visto qué facilidad tiene el tío? Sí, sí, sí. Bueno, yo, imposible, tengo que pegarme aquí toda la noche para conseguir algún cachito. Y nada, aquí tenemos, fíjate, este mejor combustible, mejor que la electricidad, más calorcito y además más abanadito. ¿Y a qué precio está el kilo de leña? En torno a unos 10 céntimos. Depende del tamaño y el estado de seco o verde. Pero compensa, ¿no? A la luz. Más o menos el remolque que yo suelo llevar lleva unos 1.500 kilos y vale unos 150 euros. Compensa, compensa, Juan Pedro. Compensa bastante, como repetimos, tal y como está el precio de la luz. Así que nada, vamos a seguir cortando leña porque tenemos que empezar a repartir a por las casas. Sí, mañana y en los próximos días voy a sacar unos 4 o 5 remolques y tengo más peticiones para la próxima semana. Pues venga, tú con la motosera y yo con el porro. Venga, vamos a darle caña. Venga, ala, vamos a preparar ya acopio para entrar en calor porque repetimos que las temperaturas esta semana van a bajar considerablemente. Sí, 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 siguen bajando, ¿eh? Ya casi hoy han estado muy cerquita en algunos sitios de los 0 grados centígrados. A ver, Manu, dale ahí con el porro ese. No, ten cuidado que te vas a hacer daño, que te vas a hacer daño en las muñecas, claro. No puede ser, está acostumbrado a coger el micrófono. Bueno, pues ahí lo dejamos, la leña que vale...